Todo Público. Noticiero Ciudadano. Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley de Seguridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Conozca a los ganadores del concurso de anteproyectos de Hábitat 3. Atún del Ecuador será el sello distintivo del marisco ecuatoriano en el mercado internacional. Y en lo internacional, Rey de Tailandia muere tras más de 70 años de reinado. Jueves 13 de octubre, bienvenidos sean todos a su noticiero Ciudadano de Misión Federal. Empezamos con la información. Las reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, a la Ley de Seguridad de la Policía Nacional, que la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas fue aprobada por la Asamblea Nacional. A continuación, los detalles de la función. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves con 89 votos afirmativos y 31 negativos el proyecto de Ley de Fortalecimiento a los Régimen Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Aquí estamos legislando en función del bienestar de ambas instituciones, tanto de ISPA como de ISPOL. No se dejen creer de los mentirosos de siempre. Aquí estamos legislando en función del bien de todos y de cada uno de ustedes y de sus familias, y trayendo más equidad, porque eso es necesario hacerlo. La normativa regula el cálculo para las pensiones de los militares y policías en servicio pasivo. La conformación de los concesos directivos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISPA, y del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. El monto de aportaciones a la seguridad social de los uniformados y el Estado unifica los montos que se entrega por seguros de vida, entre otros. Esta ley únicamente trae beneficios y a nadie le perjudica. Nadie va a recibir un centavo menos. Nadie va a recibir un centavo menos. Porque esta norma obviamente se aplicará para el futuro. Por lo tanto, los altos oficiales que en este momento reciben pensiones de retiro que sobrepasan los cuatro mil, que llegan a los cinco mil dólares, lo único que hacen es congelar. Congelar esas pensiones, pero van a seguir las recibiendo. Las instituciones de este régimen especial, es decir, tanto al ISPA y al ESPOL, estamos mejorando la ley para que tengan fortaleza institucional. El segundo cambio, el segundo paquete de reformas que estamos planteando, es dándole sostenibilidad en las condiciones previsionales, tanto para los actuales como para los otros. Finalmente, estamos haciendo cambios, reformas, para hacer un proceso de transición justo, pero sobre todo claro. Con esta normativa se prevé equiparar beneficios para todos los rangos y asegurar que el sistema sea sostenible en el tiempo. Los que ahora tienen estas altas pensiones, las van a seguir manteniendo. La normativa aplica para quienes entren al régimen después de que se apruebe la ley. Cristina Pagón, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, cuestionó a través de su cuenta de Twitter la advertencia del sector empresarial en torno al incremento del empleo y de los precios de las pólizas, como consecuencia de la vigencia del proyecto de ley que regula a las empresas que ofrecen servicios de salud pagada. El presidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, calificó de sí mismo en su más alto nivel a la postura empresarial sobre medicina prepagada, quienes aseguran que la vigencia del proyecto de ley les representará un déficit de aproximadamente 63 millones de dólares. El mismo chantaje quisieron hacer cuando eliminamos la tercerización. En estos años lo único que sucedió es que triplicaron sus utilidades, afirmó el jefe de Estado. El proyecto reformatorio a la ley de seguros médicos y medicina prepagada aprobado por la Asamblea plantea que las empresas que ofertan servicios de salud prepagada o pólizas de asistencia médica cancelen o reembolsen a la institución de la red pública integral de salud los montos que por atenciones médicas de sus unidades se hayan efectuado a personas que también sean titulares o beneficiarios del seguro privado hasta el monto contratado. Ante esto, el primer mandatario añadió que para ser rentables, las empresas de medicina prepagada están considerando en su plan de negocios que parte de sus clientes se han atendido gratuitamente por el Estado a través de los hospitales de la red pública. Eso se llama subsidio enfatizó y dijo que eso le recuerda a la propuesta social cristiana de reducir impuestos y subsidiar la electricidad para que las empresas incrementen sueldos de los trabajadores, es decir, incremento salarial sin sacrificar utilidades o incrementando productividad, sino sacrificando hospitales, escuelas y carreteras, todo subsidiado por un pueblo. Entre algunos beneficios que prevé la ley está la cobertura de salud a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años con enfermedades catastróficas y crónicas. Caterina Morejón, oficiero ciudadano. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Sur, en colaboración con el Colegio de Arquitectos del Ecuador, organizaron el concurso de anteproyectos Retos del Hábitat Popular en el Instituto Global Contemporáneo, con el objetivo de generar soluciones habitacionales. Estas universidades ecuatorianas fueron las ganadoras del concurso internacional de anteproyectos, que formó parte del proceso preparatorio de Ecuador rumbo a la Conferencia de las Naciones Unidas Hábitat III. El objetivo de las propuestas de este concurso es generar soluciones a tres problemáticas actuales en Ecuador, como la localidad de Puerto Romo, en Guayaquil, la parroquia de Cotaló, en Tunduragua y el Estero Salado. Uno de los ganadores fue el proyecto Ecoaldea de la Universidad de las Américas, en la que participaron seis alumnos y dos docentes. El proyecto va a ser un tienda, un rostro, donde hay espacios productivos, espacios donde se puede generar alimentos para la gente de Puerto Roma. En este concurso participaron estudiantes universitarios de 18 países de América, Europa y Asia. Para asentamientos en zonas de riesgo, el ganador fue el proyecto Tukuk Arig Refugio en el Volcán, de la Universidad Internacional del Ecuador. La docente Janaína Marx, proveniente de Brasil, explica su funcionamiento. Básicamente es una idea de una cubierta que proteja, que proteja a esa comunidad. Entonces, esa cubierta va a proteger en diferentes sentidos, o sea, va a proteger en el sentido físico, o sea, de la caída de ceniza y piroclasos, o sea, una estructura que podría resistir a este tipo de material, o sea, una estructura que también trabaja a partir de la morfología, y también tiene la seguridad en relación, por ejemplo, al almacenamiento de alimentos. Melina Pillajo, estudiante de noveno semestre, parte del proyecto Refugio en el Volcán, destaca la oportunidad que representa esta iniciativa. Increíble, porque antes de graduarse ya tenemos como que un reconocimiento internacional, que fue este concurso, entonces fue una, o sea, es increíble ya tener como que una mención antes de salir de la universidad. Por su parte, Paul Suárez, también estudiante y parte del equipo, resalta la oportunidad que representa para Ecuador recibir la conferencia de las Naciones Unidas. Ha sido una oportunidad para el país única, está en la palestra, las conferencias van a ayudar a todas las ciudades del Ecuador, las propuestas que van a salir de aquí se pueden aplicar, estamos en el centro donde se va a producir el conocimiento. Estos proyectos ganadores serán presentados durante la conferencia Hábitat 3, a la que llegarán más de 30 mil asistentes nacionales e internacionales. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Los preparativos para el Hábitat 3 en los alrededores de la Asamblea Nacional y la Casa de la Cultura están listos. Cerca de 45 mil participantes están registrados, mientras que en las calles y avenidas circundantes al evento, la Policía Nacional y agentes metropolitanos de tránsito desplegarán un amplio operativo vial. Los preparativos para la Asamblea sobre el Desarrollo Urbano Hábitat 3 en materia de seguridad están listos. El evento cuenta con más de 45 mil personas registradas y se espera la llegada de otras 35 mil, que serán parte de este encuentro mundial. Según el Ministerio Coordinador de Seguridad, habrá 6 mil 500 funcionarios destinados para el evento. Esto incluye policías, militares, personal de atención de salud, servidores de respuesta a emergencias, de tránsito, entre otros. Evelyn Brunner, Administradora General de la Asamblea Nacional, explica los detalles del foro que también se realizará en el Palacio Legislativo. Parte de la Asamblea Nacional va a ser espacio de la zona azul, es decir, la zona azul que va a estar delimitada y va a estar bajo la seguridad exclusiva de las Naciones Unidas. Aunque el foro se realizará del 17 al 20 de octubre, hay varios eventos paralelos, algunos abiertos al público. En total, vendrán 193 naciones al Ecuador. Además, hay 243 cámaras adicionales en el área que estará conectada con el sistema de seguridad integrado EQ911. De ahí que la Policía Nacional y los agentes metropolitanos de tránsito prevén un dispositivo de movilidad para los funcionarios que trabajan en las zonas de influencia. Jorge Ramírez es el coordinador de operaciones del Distrito Metropolitano de Quito. Hemos considerado que las personas que vienen a este lugar podrían realizar el ingreso por la calle Luis Sodiro y ingresar por la calle Luisa para el ingreso. Los servicios de transporte masivo como el trolebus y ecovía trabajarán con normalidad los días que dure el evento, salvo las correcciones viales dispuestas por la Agencia Nacional de Tránsito. Ecuador y Rusia llegaron a importantes acuerdos en el encuentro mantenido por ambas naciones. Les contamos cuáles son en el siguiente reportaje. En el marco de la cuarta reunión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica y Comercial entre Ecuador y Rusia, ambos países llegaron a importantes acuerdos, por lo que el canciller Guillaume Long calificó a Rusia como un socio estratégico. En este encuentro se incluyó una mesa sobre ciencia, tecnología e investigación, un componente vital para la diversificación de la economía ecuatoriana. La incorporación de esa mesa tiene que ver con la gran prioridad del Ecuador, que es, como ustedes lo saben, sofisticar nuestra economía, diversificarla, cambiar nuestra matriz productiva. Uno de los resultados más importantes es el acuerdo para el intercambio científico y tecnológica entre la Universidad Yachay y el Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros de San Peterburgo. Tenemos que tener capacidad de producción propia en el ámbito farmacéutico, en este caso inmunobiológico, capacidad propia de fabricación de vacunas y lo vamos a hacer con el apoyo de Rusia. El canciller informó sobre otros acuerdos en lo referente a navegación espacial. Celebramos la construcción, la fabricación de un satélite ecuatoriano hecho de forma mancomunada entre la Universidad del Suroeste de Kursk y la UTE, el Ecuador. Este satélite se va a lanzar próximamente. El diplomático ruso explicó que ese país tiene mucho interés en conocer los productos ecuatorianos. Tenemos la meta que toda la gente que vive en Rusia no solamente conozca el banano ecuatoriano, sino que también conozca las flores. También estamos aspirando que nuestro pueblo conozca bien los productos de mar que en Ecuador se cultivan. Estamos trabajando también en el aspecto logístico y transporte para poder ir directo de Ecuador a Rusia y no tener que hacer escala en terceros países. Los avances en materia de cooperación bilateral, las dos naciones han avanzado significativamente en proyectos en el área energética, industrial, farmacéutica, geológica, tecnología de la información y comunicación, entre otros. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo de un primer paréntesis, pero al volver tendremos más información para todos ustedes. Les contaremos que Ban Ecuador cuenta ya con dos nuevas agencias de atención. Les contaremos en dónde más adelante. Ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional Todos los padres quieren que sus hijos estudien, porque saben que a largo plazo les llevará a una vida mejor. Pues lo mismo ocurre con las sociedades. Los países que invierten en ciencia, conocimiento e innovación serán más ricos y felices. Es el camino elegido por Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Dentro tu pecho guarda. Si no eres tú, no soy yo. Pero la cosa del mundo va al revés a la sexta. Todas las semanas descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado, nueve horas, por Teleciudadana. Tu voz, tu país. Fin de Espacio Promocional. Gracias por su amable sintonía. Ban Ecuador cuenta con dos nuevas agencias de atención en la localidad de Bahía y Flavio Alfaro. Allí más de 25 mil personas podrán ser atendidas. Como parte del proceso de innovación que Ban Ecuador puso en marcha en todo el territorio nacional, se inauguraron dos nuevas agencias de atención ciudadana. Una en Flavio Alfaro y otra en Bahía de Caraques. Localidades que se vieron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. El agricultor Pomerio López comenta que el día del movimiento telúrico lo perdió todo. Pero con el crédito que le otorgó Ban Ecuador, pudo iniciar de nuevo. Los agricultores es un logro que venga a una oficina grande de Ban Ecuador para que los ayude a nosotros los agricultores. De igual manera, Jerry Granda, propietario de una microempresa de confección de ropa, cuenta su testimonio. Cuando causó el terremoto, aquí mi negocio quedó un 80, 90% destruido. Como fue maquinarias, materia prima. Y llegué a escuchar de que Ban Ecuador estaba dando crédito para la reactivación de lo que es la economía aquí en lo que es Manaví y Esmeralda. Y me motivé y fue un día a visitar, a ver cómo era la cosa, qué pasaba y para qué. Muy bien. Fue todo factible, me ayudaron con los documentos, me dieron los requisitos. Y para qué fue muy bueno, porque en menos de 48 horas me liquidaron lo que es el crédito. Al igual que ellos, más de 25 mil ciudadanos podrán acercarse a pedir su crédito en las nuevas instalaciones de Flavio Alfaro. Y más de 100 mil ciudadanos de los cantones Sucre y San Vicente se beneficiarán directamente de la Agencia Temporal de Bahía de Caraques. Las nuevas oficinas cuentan con áreas de negocios, balcón de servicios, cajas y funcionarios que están listos para asistir y asesorar a los productores y emprendedores de las zonas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Nacional de la Quínoa, se celebró la Semana de la Quínoa, que incluye la promoción gastronómica de este producto, así como la difusión de los resultados de proyectos de fomento productivo y de gestión de comercialización. La quínoa es una semilla con importantes características nutricionales. Este cereal forma parte de la dieta de los ecuatorianos y durante una semana se celebró su existencia a través de promoción gastronómica, difusión de los resultados de proyectos de fomento productivo y gestión de comercialización. En esta semana se efectuaron recorridos por restaurantes de las ciudades de Quito y Río Bamba, la organización de un congreso nacional y de una feria de la quínoa, así como la elaboración de la sopa más grande de quínoa. El objetivo principal del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es incentivar el consumo de la quínoa por su alto valor nutricional. En Ecuador apenas se consume 0.5 toneladas de este producto y es necesario fortalecer su consumo nacional, no solo en sopas, sino también en repostería y productos agroindustriales. Según los especialistas, la quínoa es un alimento completo, con proteína, carbohidratos, vitaminas y nutrientes, por lo que es considerado en la dieta de los astronautas. La quínoa se produce principalmente en las provincias de Chimborazo, Carchi, Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La marca sectorial Atún del Ecuador será el sello distintivo del marisco ecuatoriano en el mercado internacional. El Ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, quien junto a representantes del sector atunero ecuatoriano, presentaron detalles de la elaboración de un proyecto de desarrollo que promoverá la marca sectorial Atún del Ecuador. La marca sectorial es un elemento fundamental de competitividad a nivel del mundo y el Ecuador cumple con todos los estándares desde hace mucho tiempo. Para el próximo año podamos ya oficialmente poder anunciar que el Ecuador tiene su marca sectorial denominada Atún del Ecuador. Atún del Ecuador se desarrollará con la participación de instituciones públicas, privadas y gremios atuneros que hasta diciembre tendrán que establecer los parámetros y estándares de calidad que las diferentes empresas del sector tendrán que cumplir, una vez que esté listo el distintivo y su respectivo manual de uso. El atún ecuatoriano ya es un atún reconocido. La marca sectorial lo que viene básicamente es a garantizar al mercado internacional que nuestro producto no solamente es de la mejor calidad sino que todas las prácticas de manufactura, todo el sistema de trazabilidad que tiene que ver con la calidad, con la pesca y con la comercialización está de acuerdo a normativas internacionales muy exigentes. Ecuador cuenta con más de 15 certificaciones internacionales de calidad para el atún y durante 2015 las exportaciones de lomos y conservas de este producto representaron el 8% de las exportaciones no petroleras del Ecuador y totalizaron 744 millones de dólares. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. 18 estudiantes de 15 años en adelante interesados en aprender el oficio de la elaboración del sombrero de paja toquilla asisten a la escuela Taller de Pile. Veamos. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cacinelli, realizó un recorrido por el Centro de Formación Artesanal de la Comuna Pile ubicada en el Cantón Montecristi de la provincia de Manaví. Allí se capacitan a 18 jóvenes en la elaboración de sombreros de paja toquilla. El abuelo que es el instructor, el hijo que está, la hija que está aprendiendo a tejer, la nieta que está aprendiendo a tejer, es decir, familias enteras integrándose. Eso garantiza que se preserve esto. Esto se aprende aquí, donde la gente le pone ese ingrediente adicional que tiene que ver con una cultura ancestral. Esta prenda, cuya vida útil puede ser hasta 80 años, basa la confección de su tejido en las fibras de una palmera peculiar que únicamente crece en las costas del Ecuador. Bueno, aquí en el Centro Artesanal Pile se le enseña a los jóvenes y a toda persona de cualquier edad que quiera aprender desde cómo comenzar a tejer, desde cosechar la materia prima, principalmente cómo secar la materia prima y hacer el acabado final totalmente hasta que deje un sombrero listo para usarlo. El taller de formación fue creado como una obra social por parte de la empresa pública que administra el proyecto de la refinería del Pacífico, en conjunto con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo de un segundo y último paréntesis. En este es un noticiero ciudadano de Misión Estelar. Al volver les contaremos, CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ha obtenido, ha recibido un reconocimiento internacional. Les comentaremos de qué se trata más adelante. Inicio de Espacio Promocional En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo lo que necesito está en Ecuador. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones recibió un reconocimiento concedido por parte de la Cooperación Alemana en temas de prevención de violencia de género. La cooperación alemana concedió a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, un reconocimiento en temas de prevención de violencia de género. Esto gracias a la certificación de sus colaboradores a nivel nacional en prevención de violencia de género mediante la herramienta e-learning, empresa segura líder en tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres. La CNT es la primera empresa a nivel internacional en realizar esta certificación. La creación de esta certificación en línea nació de una propuesta realizada por la CNT a la cooperación alemana y con el propósito de sensibilizar a los colaboradores sobre la problemática de la violencia de género. Esta certificación se encuentra avalada por la cooperación alemana y es implementada a través del programa Combo Mujer y de la empresa consultora Induction One que desarrolló la plataforma e-learning. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. La ayuda humanitaria comienza a distribuirse en Haití. República Dominicana envió varios camiones con alimentos a través de su frontera. Haití recibió el miércoles las primeras entregas de ayuda humanitaria tras la devastación dejada por el paso del huracán Matthew. Dos camiones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU entregaron arroz y envíos de organizaciones privadas alcanzaron la península de Tiburón para paliar la escasez que enfrenta la población. No consigo suficiente alimento para comer. Me muero de hambre. Se necesita, se necesita. Se necesita, se necesita. No tenemos nada de comida. República Dominicana también envió camiones con alimentos y equipo de construcción a través de su frontera con Haití. Estamos en este momento y de manera oficial haciendo entrega del convoy de ayuda que inició e inicia allá a recorrer hacia Puerto Príncipe con toda la ayuda instruida por el presidente de la República Dominicana. Las autoridades de Haití agradecieron la visita y rápida respuesta del gobierno dominicano y dijeron que aún tomará tiempo llevar la ayuda a las regiones más afectadas de la costa suroccidental. Las cosas se pondrán muy difíciles para la población. Es lo que vemos venir. Todos lo ven. Que el área está devastada. Según la ONU, al menos 1,4 millones de personas requieren ayuda urgente. Continúan los esfuerzos para encontrar la paz en Colombia y poner un fin definitivo a más de medio siglo de conflicto. Miles de colombianos marchan por la paz en Bogotá. Unas 10.000 personas, entre indígenas, estudiantes, víctimas del conflicto y miembros de organizaciones ciudadanas, protagonizaron la bautizada como Marcha de las Flores. También participó el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que sigue trabajando para salvar el acuerdo de paz con las FARC, tras el no de los colombianos en referéndum. La gran mayoría me ha pedido que encontremos una solución pronta, porque la incertidumbre es enemiga del proceso. Seguiré escuchando y seguiré recogiendo inquietudes para aclararlas y para que la mesa de negociaciones pueda discutirlas. Al mismo tiempo, continúan los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, segundo grupo guerrillero de Colombia. El último paso dado en ese sentido por el ELN fue la prueba de vida dada ayer de Odín Sánchez Montes de Oca, secuestrado desde hace seis meses tras canjearse por su hermano. El excongresista será liberado una vez instalada la mesa de negociación en Ecuador el próximo 27 de octubre. Cientos de ciudadanos tailandeses continúan realizando ofrendas florales y rezando para despedir a su rey, que murió a los 88 años de edad. Muere el rey de Tailandia, el monarca más longevo del mundo. Lo ha anunciado la televisión pública. Buimol Adhuliadej ha fallecido a los 88 años de edad. Las causas de su muerte no han sido reveladas. Ascendió al trono a los 18 años. Su hijo, el príncipe Maha Bajira Longkond, de 63 años, se convertirá en el próximo rey de Tailandia. El heredero suscita menos afecto que su padre, al que muchos tailandeses consideran un ser casi divino y un símbolo de la unidad en un país con un largo historial de golpes de estado. Y regresamos al acontecer nacional. Ahora los invitamos a hacer un pequeño recorrido por la provincia de Loja, al sur del país. Su desarrollo en los últimos años ha estado marcado por el turismo, las artesanías y su gente amable. Al sur del Ecuador, en la provincia de Loja, se alza el Parque Eólico Villonaco, una maravilla técnica a 2.720 metros de altitud, que produce energía limpia para el país gracias a la fuerza del viento, evitando la emisión de 35.000 toneladas de CO2 al año y atrayendo a visitantes de todas las edades para aprender en su centro de interpretación y contemplar la vasta geografía lojana desde su mirador. La idea de este centro es un turismo técnico. La gente viene y conoce los aerogeneradores y se siente maravillados con ellos, puesto que no es algo muy común en nuestro país. Vienen, conocen de nuestra central y les contamos toda la historia de cómo vinieron los equipos, las energías renovables, las energías limpias. La provincia de Loja, al sur de la sierra ecuatoriana, cuenta con 16 cantones y tiene como capital al cantón del mismo nombre. Al centro de la provincia se encuentra Gunsanamá. Entre las actividades económicas de este cantón destaca la pequeña industria textil con tradicionales telares de cintura. Los artesanos de estas tierras realizan apreciados productos hechos como alforjas, jergas, hamacas y manteles, hechos a mano con hilo, algodón y seda. Esto es tradicional, por eso se llama tejidos tradicionales de Gunsanamá, porque viene pasando de madres a hijas. En Gunsanamá todos me conocen, y entonces donde vienen buscando artesanías va y donde doña Lolita. Los mandan para acá. Entonces vienen aquí, yo con mucho gusto los atiendo, les muestro todo, todo, todo. Yo me quedo feliz porque he hecho que conozcan mi artesanía, que vean lo que hago. Me da gusto porque digo, ve como valoran la artesanía de Gunsanamá. En el extremo meridional de la provincia, en el cantón Espíndola, se encuentra el Parque Nacional Yakuri, un polo de atracción turística con más de 43 mil hectáreas de bosque, lagunas y páramo. Hábitat de un sinnúmero de especies animales y vegetales y fuente de abastecimiento de agua de las zonas aledañas. Nosotros tratamos de fomentar el turismo para promocionar el parque. Queremos que se conozca a nivel nacional e internacional de que tenemos también en el sur del Ecuador un parque nacional. Con esto finalizamos la emisión estelar de su noticiero ciudadano de este jueves 13 de octubre. Les recordamos que el día de mañana a las 7 de la mañana tendremos más información para ustedes con Carolina Díaz en la emisión matutina. Un abrazo para todos y que tengan una excelente noche. El siguiente programa es Clasificación F. Cultural, informativo, educativo. Apto para todo público. Com loan de costado. ¿Verdad B cannot 출역? Comanner de los discursos e planetas. Columbre. para todo público. Alcяхista F.